Música Padres de familia consideraron estar a favor de las cuotas escolares siempre y cuando estas se empleen en el correcto mantenimiento de los inmuebles o para el material requerido por los estudiantes y no para fines sindicales Es el mantenimiento de la escuela me imagino porque en todas las escuelas depende de los padres de familia en la misma escuela los maestros no cobran sino que es la necesidad de las escuelas que hay Las cuotas son utilizadas en beneficio de la institución y no de cuestiones sindicales o personales yo estoy de acuerdo que se había reflejado en la escuela pero si las cuotas no son destinadas a lo que realmente se debe utilizar pues definitivamente estaría yo en contra de esas cuotas Pues son partes distintas, si tenemos que pagar por la educación de mi hija pues tengo que pagarla, no me restrijo pero si se informa de que ya no va a haber cuotas pues sería excelente Pues no estoy de acuerdo pero siempre es como obligatorio en cada escuela no podemos inscribir si no damos una cuota Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Metzli Beltrán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!